A través de un comunicado conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno de México dio a conocer que repatrió los cuerpos de 15 guatemaltecos que fallecieron tras el accidente vehicular en el estado de Chiapas. El comunicado precisa que la repatriación se llevó a cabo como parte de los compromisos asumidos por autoridades mexicanas en el marco de las actividades del Grupo de Acción Inmediata de las personas que fallecieron en el accidente en Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Precisaron que de los 50 que han sido identificadas, 25 cuerpos fueron trasladados a su lugar de origen y cinco más se repatriarán en el transcurso del día. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la ciudad de Guatemala en un avión Casa C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana y entregados a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Las autoridades forenses de la Fiscalía General de la República han logrado a la fecha y con el apoyo de los gobiernos de los países de origen de los fallecidos la identificación de 50 personas que murieron en el accidente, 37 de Guatemala, 11 de República Dominicana, uno de El Salvador y uno de Ecuador. Reiteraron que 25 ya han sido trasladados a sus lugares de origen y cinco más serán transportados en el transcurso del día. Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dos funcionarios acompañaron el vuelo de repatriación de los cuerpos. La directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Amexid, Laura Elena Carrillo Cubillas y el director Carlos Imanol, en representación del subsecretario para América Latina y el Caribe, hicieron entrega de los restos humanos a las autoridades guatemaltecas como parte del apoyo a los familiares de las personas que perdieron la vida. El Instituto Nacional de Migración cubrió todos los gastos generados por los servicios funerarios. El Gobierno de México y los países que integran el Grupo de Acción Inmediata refrendaron su compromiso para continuar trabajando de manera conjunta en la atención a los afectados del lamentable accidente, así como para unir esfuerzos a fin de desarticular la operación de las redes de traficantes de personas y otros delitos conexos del crimen organizado transnacional. Iván Hernández, Noti13.